Bienvenidos a ExpoHobbyTV, ¿cómo están? Espero que muy bien, me imagino que con muchas ganas de trabajar, de disfrutar de todos los paso a paso que tenemos siempre aquí con diferentes especialistas y hoy tenemos una especialista que les va a encantar, que van a disfrutar para todas las amantes de la porcelana, tenemos la maestra de las maestras, así que acompáñenme. Hola Leticia, ¿cómo estás? Bueno, muy contenta de que hayas vuelto. Ay, sí, yo también, me encanta este espacio, me encanta. Bueno, viste que podés trabajar tranquila. Súper, súper, sí, como una clase. Perfecto, además ustedes pueden verlo las veces que quieran, en detalle. Pues es que tengo alumnas grandes que están diciendo, ¿a qué hora? Es porque yo no lo puedo ver, estoy con mi María. No, después lo podés ver, es genial, ahora es así. Siempre, siempre, lo pueden ver las veces que quieran, así que es lo bueno de nuestro espacio. Y bueno, qué trabajo increíble, una abeja súper decorativa. Sí, es una ternura, yo estoy enamorada de esta masa, es la masa, la porcelana fría soft, que es de Nicron, que siempre piensa en la mejor masa, en la calidad y bueno, en esto nuevo que es maravilloso. Súper liviana, ¿no? Sí, muy livianita y eso te ayuda mucho a la hora de trabajar. Ya van a ver, para hacer trabajos grandes es genial, no se baja, es maravilloso. Perfecto, a mí me encanta Leticia, miren lo que son todos sus accesorios, todos con lo mismo que le haces, ¿cómo es que se llama esto? Con el mismo cepillo. Sí, la textura. La textura. Sí, todo, todo. Me encanta, mirá esto. Este es el rociador. Es hermoso, una genia, una genia. Bueno, nos vas a enseñar entonces esta hermosa abeja. Sí, abejita que la podemos hacer como para adorno de torta, se puede hacer como souvenirs, adorno para regalar, para el día del amigo. Sí, para un dormitorio de chicos que pueden hacer una decoración. Para hacer una lámpara, mucha gente usa estos tamaños para después hacer lámparas. Quieren, se usan mucho las lámparas adicionales también, que le pueden incorporar con el pie, en madera, tipo un farol, así que... Y para la habitación de una criatura hermosa. Hermosa. Estos colores. Bueno, lo vamos a ver paso a paso, la mano de Leticia es muy fácil y didáctico, así que los dejo que la disfruten. Gracias, Mari. Bueno, vamos a empezar a trabajar, vamos a usar como siempre esferas de telgopor, vamos a usar una grande y una chica. En este caso, en la grandota yo usé una esfera 10 y una esfera 13 en la cabeza. Yo acá uso una 5 y una 6, que sea más grande la cabeza para que queden bebotes. Acuérdense, cuando quieran hacer animalitos, personas así, bebés, la cabeza tiene que ser más grande. Bueno, vamos a teñir esta masa. Es blanca. Cuando ustedes abran el paquete van a ver que es una blancura terrible, hermosa y queda así bien blanca como la nieve. Y yo teñí con los colorantes de flavor que son geniales, son muy, muy lindos y tienen mucha variedad. Una paleta hermosa, ¿sí? Entonces, bueno, ponemos el colorante, amasamos, integramos bien el color. Miren qué linda que es. Es bien elástica y livianita. Hay mucha gente que ya está enamoradísima de esta masa. Bueno, entonces, vamos a hacer la famosa prolongación. Forrar la esfera con un poquito más del volumen de lo que es la bolita, así estamos tranquilas, que nos va a alcanzar. Entonces, vamos a amasar, vamos a hacer un bollito y vamos a enterrar, vamos a hundir la bolita sobre esta masa. Miren, yo lo que hago es humedecer como para que se adhiera mejor el telgopor a la masa, ¿sí? Humedezco y enterramos, hundiendo bien hasta abajo, ¿eh? Bien profundo que acá quede poquita masa. Vamos subiendo con las palmas de la mano, vamos descubriendo la esfera debajo de la masa. Tiene que ser una capa fina que rodee la esfera. Acá, cuando ya queda la masa al ras de la esfera del telgopor, cerramos, ¿sí? Tratando de que no queden espacios abiertos, que después queda aire y queda muy incómodo, me pasa también, pero bueno, tratamos de que no queden espacios abiertos. Vamos subiendo así la masa. Todo lo que sobra de forrar esa bolita de telgopor con una capa fina se va para arriba. Todo el sobrante lo llevamos a la prolongación. Con esta técnica de forrar esferas con prolongación, hacemos cuerpos, hacemos cabezas, hacemos formas grandes, zapatos, por ejemplo, podemos hacer, si estamos haciendo un payaso, puedo hacer que la punta del zapato sea de telgopor. Y estamos ahorrando masa y buscando la forma redonda, es mucho más fácil con la bolita adentro. Bueno, entonces, con las manos vamos a alisar bien esto, pero le vamos a dar esa textura tan linda como de toallita. Lo vamos a hacer con un cepillo, tiene que ser un cepillo de pelo duro, cerda dura. Si es blandito se dobla y no marca tan bien. Ustedes cuando estén en supermercado o en negocio vayan probando a ver que quede bien durito, que no sea blandito. Bueno, entonces texturamos así todo, todo, todo. Es muy sencillo, se marca enseguida. Vamos a toda la vuelta y como es una abejita vamos a ponerle unas rayitas negras. Como es algo tan naif, el negro lo hice gris, queda más dulce, me parece. Entonces, con masa, masa gris, vamos a hacer esto. Miren, vamos a estirar un poquitito. Si ven que se les pega, podemos poner un poquito de crema o de rocío vegetal en la mesa. Pueden usar una mesa de fórmica, esto es acrílico. Vamos a hacer así, estirando con un palo de amasar, finito. Así. Y esto también lo vamos a texturar, ¿sí? Con el cepillo. Entonces, finito. Para que no tenga mucho espesor, vamos ahora a hacer con el cepillito. Así. Me entusiasmé tanto con esta técnica porque queda tan linda y es tan fácil de hacer. Hasta los chicos pueden ayudar. Entonces, vamos a cortar una tirita. Vamos a ver que no se pegue. Cortamos una tirita y vamos a forrar dando la vuelta a todo el cuerpito. Yo les voy a mostrar cómo quedaría. Vamos a humedecer. Yo hago esto, miren, con un poquito de agua humedezco. Así. Como que empieza a ablandarse la masa con el agua y hace como un especie de pegote. Y eso, por ejemplo, si usamos cola vinílica, si hay sobrantes queda transparente, queda todo brillante, queda feo, no queda prolijito. Entonces, con el agua, si sobresale el agua, no pasa nada. Después se seca y listo. Bueno, vamos a atrás cortar el sobrante. Esto con el mismo dedo, chicas, se integra. Es genial. Es genial esta masa. A mí cuando me gusta algo, no me cuesta expresar lo que me gusta porque realmente es muy linda, es muy linda, es muy noble. Yo creo que marca un antes y un después en toda la historia del modelado porque realmente uno puede hacer cosas espectaculares al ser tan livianita. Vamos a hacer así esta rayita. Vamos a hacer todo el largo del cuerpito y le damos una base como para que se quede. Igual la vamos a hacer paradita. A diferencia del trabajo anterior que habíamos hecho, esa mariposa que estaba sentada, hoy les quiero explicar cómo hacer un personaje paradito. Para eso vamos a hacer primero las piernitas, las piernas, todo tapadito para que no se seque. Se seca un poquito más rápido que la porcelana, para que tengan en cuenta. Vamos a hacer entonces una bolita que sea más o menos del tamaño de la bolita que usamos en el cuerpo. Acuérdense, por si la quieren hacer o más chiquitita o más grande. Vamos a hacer esta formita, un rollito y dejamos en un extremo una pelotita. Así, cortito, más o menos del largo del cuerpo, para que no nos quede ni muy cortito ni muy largo. Vamos a pararlo así, que tenga base de apoyo, porque como se va a quedar paradita, necesito que sea chatito, que no esté amacándose bien plano. Vamos a hacer esto de la textura toda la vuelta, rápidamente así. Y está bueno, a mí me encantan las arrugas, las arruguitas hechas con una estequita, porque da idea de gordito y como con pliegue, y eso queda amoroso. Queda como, no sé, bebé gordito que tienen todas arrugas, plieguecitos. Vamos a hacerle así. Estoy usando las estecas de Cooper, que son muy buenas. Las usaba cuando empecé y todavía las tenemos. Cooper tiene muchas herramientas que nos ayudan a la hora de trabajar. No solo las que hacemos porcelana, sino las chicas que hacen tortas. Vamos a texturar arriba, ya quedó la arruguita. Entonces, vamos a hacer esta una, vamos a ver la otra, que ya la tengo. La tengo acá preparada y tapadita. Y le puse un parchecito, un parche en este color verdecito agua, verde clarito. Entonces, vamos a hacer esto. Miren, así, voy a usar una esferita sin forrar como para ayudarme a darle el encastre perfecto del cuerpo con las patitas, haciendo esto. Este cuerpito es la cabeza, pero haciendo esto cóncavo como para que se quede. Les voy a mostrar cómo hacerlo paradito. Entonces, para eso, si es un tamaño tan grande como este, yo utilicé unos palitos adentro. Me daban ganas de no ponerle nada porque se sostiene también, pero bueno, es mejor prevenir que después no se nos caiga. Vamos a hacer así. Ponemos las dos patitas, así. Pueden estar juntitas o no. Y con... Estos son palitos de brochete. Vamos a clavar bien hasta adentro. Tiene que atravesar la patita y también el telgopor. Así que sobre un poquito. Así. En este tamaño, que es más chico, si son ansiosas como soy yo, que quiero tenerlo todo listo ya y no ponerle palito, lo pueden hacer. Pero si estamos en un tamaño más grande, yo les aconsejo que para no después encontrar... Nunca les pasó de ir a ver el trabajo y estaba todo torcido. Es horrible. Bueno, a todas nos pasa. Entonces, para prevenir, los palitos. Entonces, vamos a hacer esto de hacer presión, enterrar el cuerpo. No pasa nada, sin miedo. En este momento la gente hace... No, no pasa nada. Se sostiene muy bien. Y listo. Si alguna pone el dedito así fuerte y se le va la textura, otra vez con el cepillo texturamos ahí. Bueno. Ahora vamos a seguir con la cabeza. Vamos a ver la cabecita. Sería con la esfera grande y color piel. Es igual que hicimos con el cuerpito. Está bien tapadita. Yo esto lo preparé el día de ayer. Y lo tengo tapado y en envases tres cajas bien cerraditas. Acá tengo la textura del papel film. No pasa nada. Porque vamos a texturar. Miren la formita. Es igual que hicimos con el cuerpo, pero más chiquito, más cortito. Menos masa en la prolongación. Entonces, en este caso va a ser la esfera arriba y la prolongación abajo. Vamos a texturar todo. Texturamos. Este color piel lo hice con naranja. Que flavor tiene muchos colores muy lindos. Hay piel también. Bueno, ustedes van a poder elegir el color que más les guste para la piel. Yo usé naranja. Bueno. Ahora vamos a hacer los ojos, nariz. A ver. Vamos a hacer así. Vamos a hundir. Así. Con alguna herramienta hacemos unos circulitos. Pero después me gusta con el dedo como esfumar ese borde, ese escalón. Nuevamente vamos a hundir. Y podemos poner o perlitas negras o los ojos autoadhesivos que, la verdad, decimos con algunos alumnos que nos ahorraron años de terapia. Porque después de muchos años uno no tiene el mismo pulso ni el tiempo para hacer los ojos pintados. O sea que los ojos son geniales. Son autoadhesivos, se pegan solos y bueno, maravillosos. Son de Mariela López. Mariela tiene más de 150 modelos de ojitos en muchísimos tamaños. Así que geniales. Bueno, vamos a pegar estos ojitos. Los sacamos así como las figuritas de los chicos. Los vamos a meter ahí adentro. Vamos a empujar otra vez con la esteca. Allá adentro. Ahí. Los dos. Hay tantos modelos que la verdad que podemos hacer distintas abejas. Porque cambiándole un ojito ya te cambia toda la cara. Miren, yo acá les muestro. Es la gran pregunta de todos. ¿Cómo se pone este casquito? Vamos a estirar masa gris. Vamos a estirar en la superficie, en la mesa de la cocina, en donde tengan un lugarcito en casa para trabajar. Si se les pega, ya les dije, o crema para manos o un poquito de aceite de bebé. Lo que tengamos nosotras a mano que sirva para que no se pegue, que sea medio aceitoso. Entonces, finito. Vamos levantando. Vamos a hacer como si fuera una capuchita. Ya van a ver. Y sin ningún molde de, ¿vieron? Un patrón. Yo les voy a enseñar cómo hacer el casquito para cada cabecita. Por ejemplo, en este. Vamos a usar, por ejemplo, este cortante. Yo lo que hago es calcular el tamaño del ojito. En ese usé un cortante mucho más grande. Estos cortantes son de Flogus, de Carla, que le mando un beso grande. Hace años que también trabajo con los cortantes de Flogus. Tienen muchísima variedad y la verdad que son muy, muy buenos. No se oxidan, son geniales. Bueno, entonces, lo que hice fue hacer esto, miren. Bien. Hacer como si fuera un corazoncito. Ahí. Les muestro bien ahí. Un corazoncito. Esto lo hago ya a mano alzada. Anímense. No es para tanto, ¿eh? Les muestro así. Hago este corte. Hago así. No importa que no esté perfecto. Después puesto no se ve. Vamos a texturar todo. Texturo. Este piquito queda entre medio de los dos ojos y estos serían los cachetitos. Esperen que tengo uno más alto y otro más bajo. Vamos a nivelarlos. Ahí. Bueno, todo texturado, todo, todo. Y ahora vamos a, del lado de atrás, ponerle un poquito de agua, ¿eh? Que es nuestro pegamento también con esta masa. Agüita. Así. Como que se ablanda y queda pegajoso. Bien. Entonces, ahora vamos a poner bien centradito. Así. Miren, voy a calzar arriba de los cachetes estos cortecitos que hice. Así. Y vamos a empezar a envolver. Yo digo que parece como una monjita en este momento, ¿eh? Vamos a llevar para atrás. No tengan miedo. Todo lo que sobra lo vamos a sacar. Todo lo que se está alisando con nuestras manos lo vamos a texturar. Lo importante es que se vea bien redonda esa bolita que está abajo. Todo esto que sobra lo sacamos y tengo que hacer así como forrando la bolita otra vez, pero con esta capita. Acá vamos a texturar otra vez. Si se le seca con la toallita, volvemos a ablandar esa superficie y listo. Así. Texturamos todo, 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 todo. Bueno. Entonces, así tenemos ya esa parte oscura de la cabeza. Que lo que vamos a hacer es pegarla acá. Miren, yo les muestro esta que no tiene palitos. Lo hice sin palitos como es tamaño, chicos. Como antes les contaba que, bueno, me gusta hacerlo. Lo que pasa es que yo quería mostrarles para hacer uno grande que sí necesitan los palitos para poder sostener tanto peso. Entonces, vamos a clavar la cabecita con esta cola vinílica que les cuento. Es una cola vinílica de carpintero. Perfecto. Que, bueno, lo dejé destapado y se hizo más espeso. Es como una crema recontraespesa. Y pega mejor. Lo podés llevar. Sí, pega bárbaro. ¿Con qué lo pones? Con un pincel viejo. No, no. ¿Viste los pinceles de goma? Yo uso lo que tengo a mano y, bueno, me sirvió y le doy este uso. Muy bien. Y, bueno, vamos a ahí. Me encantan las escalas, ¿no? Cómo queda divino igual en diferentes escalas. Sí. Quedan amorosas chiquititas. Nada, me muero. Y varias, algunas sentaditas, otras paraditas. Esa es, amor. Divino, divino. ¿Será que a mí me encantan todos los chicos? Todo el tema infantil, no sé. Y sí, sí. Debe ser niña en alguna parte. Nos encanta. Sí, de todas, a todas. Y me gusta el mundo infantil. Bueno, vamos a seguir con los pasos que restan después de la pausa, ¿te parece? Sí, no se vayan. Expo Hobby viaja a la provincia de Córdoba para acercarte todo el arte y la decoración. Shows en vivo. Demostraciones gratuitas. Hágalos y llévelos. Todo en un mismo lugar. Los mejores especialistas del rubro con las mejores marcas en un mismo lugar. Si te gusta el arte y las manualidades, no te la podés perder. Para más información, ingresá en www.expohobby.net Artística Artcraft. Un mundo en el que encontrarás los insumos necesarios para el arte realexa, decoupage, arte francés, cursos y seminarios, pintura decorativa y mucho más. Visita nuestro sitio, recorre nuestro catálogo, registrate y enterate de todas las novedades. www.artísticaartcraft.com.ar Artística de voto. Insumos para artistas. Fibro fácil, decoupage, pintura decorativa y mucho más. Talleres, seminarios y capacitaciones. Encontranos en Avenida López de Vega 2187 Capital Federal o en www.libreriacorporativa.com.ar Estamos de regreso aquí en Expo Hobby y bueno, estamos admiradas del trabajo de Leticia, de disfrutarte a cada paso. Bueno, me alegro, me alegro que lo disfruten, la verdad es un placer hacerlo, así que lo que quiero es contagiarlas porque realmente es divino. Sí, sí, contagiás, contagiás con tu dulzura, con todas sus palabras, me encanta que estoy amoroso. ¡Qué caral, me adivina! Bueno, ¿qué nos faltaría? Contanos. Nos faltan los brazos, las antenas, las alas. ¿Vamos a hacer los bracitos? Dale. Es así, simple. Vamos a acostarla ahí. Sería una bolita que vamos a hacer un rollito dejando en un extremo un pedacito gordo para la mano. Ahí vamos a texturar con el cepillo. Sí, así. Texturo todo, toda la parte que queda expuesta. Lo que va para el cuerpo no hace falta. Así. Una consulta. Sí. Sí, por ejemplo, ¿podemos mezclar las dos masas? Sí que se puede. Sí. ¿Sí? Algo intermedio queda. Pero se podría, por ejemplo, me quedo y quiero empezar otra y estoy en casa y hasta que compro el otro día podemos. Claro, por supuesto. Hay que usar lo que tengamos y si te quedaste sin porcelana y tenés esta se puede. Perfecto. Por ejemplo, en un trabajo grande así se podría. Sí, sí, se puede. Genial. Se puede, se puede. Entonces, tenemos ahí los dos bracitos. Vamos a pegarlo a los costados del cuerpo. Así. Ahora les muestro cómo serían las alas y las antenas. Miren qué fácil que se pega. Miren, lo pongo en la posición que quieran. Así se queda, se sostiene. Es como un sueño que se quede todo en su lugar. Es maravilloso. Y eso te permite la masa. Claro, la masa esta que está en livianita. Perfecto. Vamos a ver ahora las antenas. La carita que tiene me gusta. Las antenas son más, o sea, es masa sola, no tiene nada adentro. Lo que yo hice fue ponerle los extremos de un escarbadiente antes de que se sequen, como para insertar en la cabeza y después en un extremo ponerle algo en la punta. En este caso les voy a mostrar los moldes de Nerina, los moldes de Arteneri. Nerina, una amiga de la casa, que siempre tiene el programa, nos enseña también muy lindas cosas. Tienen unos moldes muy buenos. Les voy a enseñar cómo sería. Una bolita, sin grietas ni nada. Lo voy a poner ahí para abajo. Hacemos presión. No pasa nada. Si no apretamos, no se calca la forma. Claro. Hay que sacarle todo lo de arriba. Exacto. Estos moldes los pueden conseguir en Expo Hobby, por supuesto. Todos los materiales que usás los van a poder conseguir en la Expo. Así es. Todo lo que sobra hacia adentro. Y ahora, haciendo esto, como son tan flexibles, ahí ya tenemos la formita de la flor o de lo que ustedes hayan elegido para ponerle arriba de las antenitas. Vamos a clavar en el extremo de esos palitos. Y ahora vamos a ponerlo acá a los costados de la cabeza. Ya vamos terminando. Me faltan las alitas. Y ahí tiene como un flequillo, ¿no? Sí, sí. Bueno, no, no. Yo la verdad que me cuesta poner punto final porque le sigo agregando costa. Lo vamos a clavar ahí. Parece el chapulín. Divino. Bueno, y ahora las alas, que ya se las muestro con los cortantes, los cortantes de Flogus. Lo que hice fueron dos lágrimas blancas, le puse un parchecito, costurita con las especas. Y bueno, los ponemos en la espaldita con la cola vinílica espesa. Pueden usar cualquier cola vinílica, ¿eh? Yo porque, bueno, les cuento lo que me pasó y que me sirvió. Claro, bueno, pero es bueno saber de, digamos, lo que a vos te da resultado, está buenísimo. Sí, lo pegamos de atrás. Que no te guardes ningún secreto. Ah, no, no, no. Sabemos que sos muy generosa con todo. Y mirá, por si, a lo mejor, cuesta que se queden con un alfilercito, que después se la sacamos, ¿eh? Claro, te ayudás. Me ayudo. Mirá, hago así, en este lado. Parece como goma eva hecha masa. Claro, es súper liviana esta masa soft. Ahí creo que está el palito. Muy liviana. Es, ahí. Justo me encontré con el palito que sostenía la cabeza. Así. Y cuando ya se pegó bien, lo saco a las alfileres, ¿eh? Perfecto. Ahí. Y les voy a mostrar unos moños hermosos. ¿Me tenés la vista? Obvio. Unos moños, unos moñitos de goma eva que los hacemos con los modeladores de Sandra Rigueiro. Miren qué divinos. Otra amiga de Expo Hobby. Otra, Sandra, que es la reina de la goma eva. Ella lo que hace es, que también me está enseñando a usar esto, plancha la goma eva, se ablanda, la mete acá en el modelador, cerramos, presionamos, y la goma eva adopta la forma del modelador. Y ahí está. Y bueno, lo que hizo fue esto. Perfecto. Bueno, pueden ver en todos los programas que tenemos de Expo Hobby, Avenida Sandra. Uno puede entrar en YouTube y fijarse todos los programas, ¿no? Claro, están, vino a muchos programas Sandra, así que pueden ver todo el paso a paso con los moldes. Sí, mirá qué lindos estos también. Divinos. No, además queda, viste, que te da ganas de agarrarlos y no pararlos a tocarlos. Y se parece mucho a la masa, así que por eso combina y las estoy usando un montón, los modeladores de Sandra. Perfecto. Bueno, ¿qué les parece si les contamos los materiales? Los materiales para realizar esta abejita son. Esferas de Telgopor número 10 y 12. Porcelana Soft 3 kilos. Colorantes. Bueno, ya saben todas las marcas de los materiales, Leticia lo fue diciendo, así que pueden revisar el video y anotar todo perfectamente. De todo lo bien que nos has explicado. Y bueno, como siempre les digo, además de beberla aquí, pueden disfrutarla en vivo, sacarse fotos con ella, tomar clases. Próximamente en Córdoba vas a estar. En Córdoba sí vamos a estar, como siempre me encanta la gente del interior que se acerca a Córdoba. La verdad que está muy bueno. Son amorosos. Son divinos, son divinos. El afecto que dan. Sí, así que vamos a estar ahí para poder conocernos, para poder sacarnos fotos. Bueno, todo eso tiene tantos años. Dos años, disfrutando de tu trabajo. Sí. Es una emoción poder verte. En septiembre, en septiembre tenemos la Expo Hobby de siempre, de todos los años de fiesta y decoración, que es genial. Y vamos a tener un espacio exclusivo para hacer la Expo Leticia de este año. Así que están todos más que invitados a ir y poder deleitarse con todo lo que va a haber. No solo para ver, para comprar. Va a ser genial. Genial. Bueno, dos expo en una para disfrutar de todas las técnicas de Leticia, de toda su escuela, todos sus trabajos. Y además la Expo de siempre, con todos los expositores, con todas las chicas que vienen aquí al programa, todas las especialistas, las mesas. Así que un lujo, no se pueden perder en septiembre la Expo de Leticia junto a Expo Hobby. Así que, bueno, buenísimo Leticia, tenerte en una Expo. Porque antes estabas sola en otra Expo, así que hoy, la próxima van a tener dos en uno. Buenísimo, buenísimo. Hay gente que ya está sacando los pasajes, gente de todas las provincias, para venir y asistir a esta fiesta que va a ser tener dos Expos en una. Bueno, además siempre está todo muy bien organizado, que los llevan en combis. Eso es buenísimo. El lugar es súper amplio, Costa Salguero es muy cómodo para que ustedes puedan ir, así que no hay excusas. No hay excusas, es una fiesta, pueden venir con amigas desde todo el país y bueno, disfrutar. Además siempre hay hoteles para que ustedes puedan consultar. Visiten la página de Expo Hobby, ahí van a tener todos los datos de todas las Expo que vienen. Sí, la de Córdoba, la de Septiembre, junto a Leticia. Así que ahí visitan, tienen todo para aprender también de todos los videos. Pueden consultar los trabajos de todos los que hicieron las demás especialistas. O este trabajo, lo visitan, pueden bajarlo en PDF, tienen todo para hacerlo. No es como antes que te perdías de programa y chau, ahora está buenísimo poder verlo todas las veces que quieran. Todas las veces que quieran y además bajarlo en PDF. Bueno, gracias Leticia. Gracias a vos. Un gusto como siempre tenerte aquí, una maestra de maestras para disfrutarla. Ella no se guarda ningún secreto, nos da todo, así que aprovecharlo. Bueno, un beso grande. Chao.